Los partidos PRI, VERDE y PANAL en Irapuato alcanzó su punto de ebullición. El candidato del Partido de Acción Nacional a la Alcaldía, Ricardo Ortiz Gutiérrez, denunció que llegaron mapaches provenientes del Estado de México a operar en Irapuato. Expresó que será una jornada pesada, pero 1.700 panistas están dispuestos a defender los votos de este partido. Dijo que Irapuato no está exento de la compra de credenciales, por lo cual se están dando 1.500 pesos, por las cuales se están dando 1.500 pesos a cambio. Era una acusación también contra el PRI. Ortiz Gutiérrez informó que podría suscitarse el robo de urnas, algo que ya hace mucho tiempo que no se ve en los comicios. Dijo que tiene registro de que se están pagando hasta 20 mil pesos a quien urte una. Duras acusaciones del candidato panista, esto dijo. Y todos los mapaches más grandes que hay en todo el país, no sé por qué, ¿verdad? Sigue dándose el tema del dispendio de cientos de millones de pesos donde en todo el Estado, Irapuato no es la excepción, seguimos viendo cómo ahora la compra de las credenciales del elector en 1.500 pesos. Algunos de ustedes ya también son partícipes de eso o no han salido por diferentes medios. Y bueno, no tardó en ser respondido el líder local en Irapuato del Partido Vertecologista, Daniel Ruiz, aseguró que también hay mapaches panistas que se trasladan en automóviles suro también del Estado de México. En tanto, el líder local del PRI, José Luis Huerta, ante los señalamientos de la compra de credenciales, dijo que en las comunidades de San Javier y Cuchicuato, ahí en Irapuato, están pagando 500 pesos a quien entregue su credencial del elector y naturalmente acusan de ello al PAN. Esto dice el líder panista. Nosotros ya tenemos detectados algunos vehículos de mapaches azules y que estaremos muy al pendiente el día de la elección de cómo pretenden operar esta gente que viene de otros estados. Tenemos ya cierta información muy precisa, inclusive en donde están resguardando los vehículos. Son más o menos seis o siete vehículos blancos suros con placas del Estado de México. A ver, ese era más bien el dirigente del Partido Verde, Daniel Ruiz. Otro abogado, este perteneciente al PRI, Refugio Piña, informó que se interpuso una denuncia en contra de los delegados de las comunidades Venado de Yostiro y La Calera, pues se comprobó que estos coaccionan el voto. Hasta ahora se han puesto tres denuncias. La última se presentó ante el Ministerio Público del Fuero Común. Esto dijo el abogado Refugio Piña en medio de esta guerra cruzada de acusaciones. De que se han venido comprando o coaccionando compras de credenciales en la parte oeste del municipio, Chihuahua, San Javier, ya tenemos que tener detectado otras situaciones. Así que no se puede señalar algo que se puede revertir en contra, puesto que son prácticas que se están llevando a cabo y tenemos detectado esa situación. Estaban pagando 500 pesos por credencial. No hemos hecho ese señalamiento como una denuncia porque somos muy prudentes, pero el punto es que no se puede señalar errores que están cometiendo cada quien. ¿Qué dicen las autoridades electorales de todo esto en Irapato? Bueno, pues hacen llamados a la tranquilidad y a la paz, que no sirven de mucho. Exhortaron a los 63 mil funcionarios de Casilla a no faltar el día de la jornada electoral y a la gente le piden que no se deje coaccionar, que no venda su voto, a ver si les hacen caso. Escuchemos. Que los ciudadanos no permitan ninguna práctica, ni esquema de coacción, ni mucho menos de compra de su voto. Que voten con libertad, que vayan a las urnas y depositen la boleta marcada con el candidato a su preferencia. Y si hubiere alguna situación de tal naturaleza, por eso están las instancias competentes para que reciban sus denuncias. Creo que tenemos que caminar hacia una cultura de la denuncia.